Hola, saludos nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el mundo motor y esta tiene que ver con la automotriz británica Aston Martin, porque como sabemos, si ustedes recuerdan el Aston Martin Valkyrie el cual se lanzó en la reciente edición del Salón de Ginebra, como sabemos, en ese momento era totalmente diferente pero ahora tiene un nuevo diseño de carrocería, porque por fin Aston Martin ha dado a conocer las imágenes oficiales y más datos de su hypercar, el Valkyrie, que fue conocido en un principio como AMRB001 y también como sabemos, este modelo fue creado específicamente por la automotriz británica Aston Martin en conjunto con el equipo anglo-austriaco de Fórmula 1 Red Bull Racing y bueno, vamos a ver las imágenes y vamos a comentar unos puntos bueno, como yo ya lo dije, el Aston Martin Valkyrie nace de la colaboración entre la marca británica y como yo ya lo dije, la división de Fórmula 1 de Red Bull porque trae muchos rumores sobre la cifra de potencia que tendría finalmente este auto se confirmaría que supera los 1000 caballos concretamente tiene 1145 extraídos en su profusión híbrida que aúna un bloque V12 de 6.5 litros desarrollado por la marca Cosworth y tiene un generador eléctrico alimentado por baterías de la marca Rimac y sí, son de los Concept One y otro de los socios es Ricardo proveedor de McLaren Automotive quien se ha encargado del desarrollo del avanzado cambio secuencial que tiene un solo embriague y 7 velocidades, 7 marchas y aquí podemos ver otra imagen más de frente con este nivel de potencia las prestaciones son de primer nivel y se estiman en una aceleración de 0 a 320 km por hora si han leído bien en solo 10 segundos y una velocidad máxima de 400 km por hora el auto más rápido estaría como para alcanzar al Bugatti Beirón y otra de las características del Aston Martin Valkyrie es el peso conseguido solo 1030 kg es decir, tiene una relación entre peso y potencia de 1,1 de sensacional y bueno, aquí podemos ver una imagen con las puertas abiertas y con la parte trasera y aquí podemos ver el interior que para conseguir este registro se ha recurrido a materiales de última generación caros y ligeros y el chasis es monocasco y está realizado en fibra de carbono y Rimac ha tenido muy presente el peso en el desarrollo de las baterías y aquí podemos ver una imagen una imagen del interior tiene dos pantallas tiene dos mini pantallas LED con un volante muy parecido a los monoplazas de Fórmula 1 y la línea definitiva del Valkyrie no defrauda en absoluto y como se aprecia en las imágenes estéticas resulta con un acabado muy cuidado y muy desarrollado teniendo muy presente la aerodinámica y los resultados fueron obtenidos por el túnel de viento de la automotriz Monegasca Venturi en el frontal llama la atención la ausencia de los parachoques que se han sustituido por un alerón que se integra perfectamente las luces también están totalmente integradas en el capó y las puertas son y incluye y el capó que quiero decir eso incluye aberturas que sin duda tienen una función que activa la la aerodinámica en la vista lateral se aprecian algunos se aprecian unos originales faldones y unas llantas de grandes dimensiones totalmente carrozadas y que buscan mejorar la aerodinámica no deja sin embargo apreciar el sistema de frenos desarrollado por Alcon y Surface Transform y que incluye además discos hechos en fibra de carbono por último la trasera es probablemente una de las pistas más espectaculares del automóvil porque con permiso al sistema de aperturas de las puertas porque las puertas se abren tipo tijera no hay spoiler trasero sino una amplia apertura que canaliza el flujo del aire llama la atención los originales pilotos y la altura a la que está colocada el tubo de escape una doble salida muy elevada y el Aston Martin Valkyrie también equipa un avanzado sistema de suspensión inteligente con una cámara frontal que se anticipa a las condiciones de la carretera y ajusta el tarado bueno de los amortiguadores y bueno en cuanto al interior bueno yo ya lo dije el Copic está totalmente inspirado en la competición sin más la mínima concesión al confort porque el volante como yo ya lo dije recuerda a los autos de Fórmula 1 y los asientos son tipo bucket y la fibra de carbono domina el acabado del habitáculo y cubre por ejemplo el salpicadero y las partes de la carcasa y los asientos que se diseñaron previamente con 3D con el fin de lograr una buena ergonomía bueno se van a producir solo 150 unidades de este exclusivo autodeportivo y a un precio de 3 millones de euros cada una cantidad que no ha impedido que estén todos vendidos y además esta versión habrá una todavía más radical homologada solo para circuitos y con un equipamiento especial que incluye un kit aerodinámico específico y un peso aún más reducido y bueno aquí podemos ver otra imagen más de la parte trasera de este Valkyrie y aquí bueno aquí podemos verlo esto se me olvidó comentarlo podemos verlo con las puertas abiertas y bueno eso es lo que quería comentar con ustedes y bueno con esto me despido nos vemos adiós que a mi fuera chao